¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor mírame a la cara y hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda de esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti que te ve tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges Cuando se ama, no se exige, no lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes y aquí estoy yo Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón no me encadenes en la cárcel del amor Corazón no me encadenes en la cárcel del amor